Hasta las instalaciones de enlace televisión llegó un grueso número de transportadores informales con la intención de manifestar su inconformidad sobre las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional como el Departamental y Distrital en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. El problema mundial que tenemos en Barranca Bermeja no se acoge a la problemática que hay en el mundo, pero debemos tener en cuenta que somos un grupo de trabajadores independientes, el cual dependemos de nuestro sueldo día a día. Reclaman del Gobierno Distrital que se les escuche y apoye como se apoyan a otros sectores, sostienen que viven del día a día y que si no trabajan no tienen para el sustento. Tres días encerrados, nos aguantamos, ahora son 19 días más. Señor alcalde, le pedimos la colaboración que se acuerde del grupo mototaxista de Barranca Bermeja, ya que no podemos encerrarnos 19 días en la casa y morirnos de hambre. Señor alcalde, le estamos pidiendo la colaboración en ayuda humanitaria para el grupo de los transportadores informales de Barranca Bermeja. En registro de video quedó grabado el momento vivido a las afueras de enlace televisión.